Teguimoto de Contra presenta Distribución de Poder a Poder Distribución de Poder Estaba muy interesante por ahí todos los reconocimientos y agradecimientos a todas las personas que han hecho posible esta inauguración Con el permiso, señor presidente, la doctora Araceli, damos inicio Si pueden, adelante de este lado, perdón De este lado, acérdense por acá Hay una lona muy especial por allá que dice Gracias infinita, doctora Araceli García Garminca, presidenta de DIF Coautla Arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López, presidente municipal Dice los vecinos y comité de la calle 2 de abril Tramo A, B y Boca calle 5 de mayo, planeta y la larga Agradecemos a ser integrados en el programa Mano con Mano Para obra de pavimentación de nuestra calle Ok, bueno, vamos a inicio Perfecto, sí, y algunas lunas por acá que estábamos checando El principio, el durante y el después Por ahí vimos también la línea de tiempo Efectivamente hace unas semanas Estábamos por aquí en la inauguración De la ampliación de este camino antiguo de Calderón Y ahora imagínense, estábamos checando y platicando Con algunos vecinos que efectivamente fue muy rápido O sea, y sí se nota el antes y después Así que, de verdad, en estas entregas de obra Que se hacen por lo menos una, dos y hasta tres en la semana Entonces estamos muy contentos efectivamente Y agradecidos a todas las personas que nos reciben en esta colonia de tierra larga Vamos a, por supuesto, a reconocer la presencia de nuestras autoridades Preside esta obra, esta entrega de obra El arquitecto Rodrigo Luis Arredondo López Presidente municipal, constitucional de la heroica histórica Juan Flamorelos Gracias a un presidente A su lado siempre nos honra con su presencia La doctora Araceli García Garnica Presidenta del sistema TIN municipal Que viene resguardada por Anakin y Yoda Ok, perfecta, ahí están los Los maestros Chetay También reconocemos la presencia Y, por supuesto, representando a la honorable cabildo de esta ciudad La doctora Rosa Marta Nava Oliva Regidora del Bienestar Social, Asuntos Indígenas Colonias y Poblados Gracias, doctora, por estar con nosotros Muchísimas gracias A la comandante María Cristina Gómez Méndez Secretaria de Seguridad Pública de la Municipal Que anda por acá, de este lado Muchísimas gracias Por estar con nosotros y a todos sus alimentos También reconocemos la presencia del ingeniero Elfego Barreto González Director de Obras Públicas de este municipio Un aplauso para usted y a todos sus equipos Muchísimas gracias El ingeniero Noem Léndez Carrillo Supervisor de obra Muchas gracias también por estar con nosotros, ingeniero Y también, por supuesto, los vecinos beneficiados Que están con nosotros Parte del comité de obra La señora Ofelia Castillo Le aplaudimos ¿Dónde está la señora Ofelia? Por acá, de este lado La señora Ofelia La señora Georgina Montaño Pérez Presidenta de este comité de obra Por acá, de este lado Nos ha recibido De verdad Con, híjole Un calor excelente María Isabel Rojas Salazar Vocal de este comité de obra Bien movida, madre Bien movida Por aquí andaba De este lado Para arriba Para abajo Y por supuesto Siempre checando los detalles Y los vecinos Que son los más importantes Invitados en esta ocasión Y por supuesto También agradecemos Y reconocemos Al licenciado Omar Arellano Y a Raíl Bermúdez El zorro de yacapista Que son los contratistas De esta obra Por allá estaban en una lona Los reconocemos Con un fuerte aplauso También por supuesto No veo Al ingeniero César García Bárcenas De Swaps Por supuesto También Anda en curso Ahí está Ahí está la foto Entonces ahí está Ahí está la foto Efectivamente Y le reconocemos También al ingeniero César García Bárcenas De Swaps Hay muchísimas personas Que reconocer En esta ocasión Por supuesto También En unos momentos más Se hará entrega De una silla de ruedas Que la podemos hacer También por acá Es una La señora Melisa Jiménez Que anda por acá En unos momentos más También para hacer Esta entrega De silla de ruedas Cualquier cosa Puede pasar En esta entrega De obras También Por supuesto Está la ayudante De Tierra Larga La señora Rosa Linda Enrique Sánchez También reconocer su presencia En esta ocasión Muchísimas gracias Y los invitados especiales Por supuesto Aplausos para los vecinos Y amigos De esta colonia Y de estas calles Que obviamente Serán los beneficiarios De estas obras Que se hacen En todo el municipio Como siempre Feliciendo la presencia De los medios De comunicación Que están por aquí Dando testimonio De todas estas entregas Cedemos el micrófono Para que dé la bienvenida Oficial A parte del comité De obras También Ofelia Castillo Y la señora Georgina Montaño Pérez Pasamos por ahí Presidenta de obra Pasamos el micrófono Ingeniero De este lado Aquí las dos juntitas Por supuesto Para dar esta bienvenida Oficial A nuestras autoridades Adelante por favor Muy buenas tardes A todos Sí, sí Ahí está Muy buenas tardes A todos A todos los vecinos Y estamos muy agradecidas Y contentas Gracias al señor presidente A su esposa Que con esfuerzo Y sacrificio Aquí estamos Y se hizo la obra Y aquí estamos Gracias a todos los vecinos Y al comité Muchas gracias Muchas gracias Gracias Igualmente también A la señora Ofelia Castillo Adelante Gracias Por traernos esta obra A todos los vecinos Que nos apoyaron Y al comité Principalmente Gracias Muchísimas gracias También La presenta También El ayudante Lázaro Cárdenas También Digo Pues hay que También aplaudir Y reconocer Por aquí están Bienvenidos Arturo Aragón Domínguez Gracias por estar Con nosotros Bueno Cedemos el uso Del micrófono Como siempre Al ingeniero Elfe Gobarreto González Director de Obras Públicas Y al ingeniero Noem Léndez Carrillo Supervisor de Obra Para que nos platiquen Un poquito Acerca De la ficha técnica Adelante por favor Muchas gracias Muchas gracias Muy buenas tardes A todos Bienvenidos a esta Inaguración De De esta obra Que Por nombre Lleva Construcción de pavimento Con concreto hidráulico De varias calles En la colonia Tierra Larga Específicamente Estamos en la calle Dos de abril De esta colonia Tierra Larga Los alcances Y metas Que tuvo Esta Esta obra Son más de 3.500 metros cuadrados De pavimento hidráulico Con Una calidad MR 30 kilogramos Sobre centímetro cuadrado Con una inversión total De 1.030.130 pesos Provenientes De recurso propio Del programa Mano con mano Que tuvo bien Nuestro señor presidente Instaurar desde el inicio De su administración Gracias a los A toda la buena administración Que se ha llevado Es que se pueden hacer Estas obras Con recurso propio Que hace muchas administraciones No se llevaban a cabo Siguiendo las instrucciones De nuestro señor presidente Es que se llevó a cabo Esta Esta magna obra Porque es una De las más importantes Que estamos haciendo Con este programa Mano con mano Le cedo la palabra Aquí al ingeniero Noem Meléndez Para que nos dé Las especificaciones De los trabajos Que se llevaron a cabo Gracias Gracias Antes que nada Buenas tardes Este Gracias por su asistencia De acompañarnos En la tarde Y como siempre Siguiendo la encomienda De señor presidente Las descripciones De los trabajos Este Que se llevaron a cabo Realizados Este Por la parte De la ciudadanía Se encargó De la preparación De las terracerías Y las guarniciones Por parte del municipio Se apoyó Con el suministro De concreto hidráulico Premezclado MR30 Kilogramas Sobre centímetro Cuadrado Con un revenimiento De 10 centímetros A tiro directo Con una resistencia Normal A 28 días Perfecto Muchísimas gracias Ahí está A 28 días ¿Sí? Perfecto La ficha técnica Que a veces No entendemos mucho Pero lo que sí entendemos Es lo bonito Que se ve ¿No? Toda la La avenida Y efectivamente Reconocemos el trabajo De ustedes Y de cada uno De los elementos De su dirección Así que bueno Y también Efectivamente Cedemos el micrófono Ingeniero Por allá Muy guapa ella La señora María Isabel Rojas Salazar ¿Qué va María? Por allá va el micrófono Por allá Ahí está el micrófono ¿Vieron cómo lo hizo? Adelante Pásale Pásale No son nada No son nada Adelante María Muy buenas tardes La verdad Yo agradezco Porque ha sido una experiencia Muy muy bonita Muy fuerte también Realmente Señor presidente Agradezco Y al angelote Que tiene al lado Que nos dijo Vuelveselos a dar Porque ya se hicieron Tontas Muchas gracias En verdad Yo la verdad Han sido gente Desde servicios públicos Desde el más pequeño El más grande El ingeniero El ingeniero El fego El ingeniero César Toda su gente Realmente secretarias Asistentes Todo mundo Han sido excelentes Personas con nosotros Realmente Nos facilitaron Mucho las cosas Algo que tal vez Si le quiero yo pedir Es Que creo que Se nos debe enseñar Como comités Y espero que eso Sea motivo De un tríptico Que los comités Somos autónomos Y que ningún ayudante Debe meter mano En el dinero Para que no haya malentendidos Porque se supone Que la autonomía Que nos dan ustedes Porque es la confianza De ustedes Para nosotros Como comité Y de los vecinos De cada calle Como comité A nosotros ¿Por qué? Porque obviamente Como vecinos Vamos a confiar más Yo les agradezco Muchísimo la confianza Realmente Le pedíamos más Y más Y nos dio el boca calle Y todavía nos dio la C Y somos Pero Somos muy trabajadores Todos Le agradezco mucho Y sí quiero hacer un comentario Qué bueno que tenemos Una pésima ayudante Una señora Bastante prepotente Y grosera Porque a nosotros Como comité Nos formó Todos tenemos Muchas diferencias Todos tenemos Inexperiencias Pero gracias A la falta de apoyo Local Y el apoyo Que sí ustedes nos dieron El comité se conformó Nos peleamos Nos desgreñamos Nos dejimos Ocho días Pero sacamos el caballo Muchas gracias Les agradezco mucho Ok Servicios de alumbrado Es que ha sido un gran trabajo Es una obra Que no estaba presupuestada Son de las obras Justamente Que hemos tenido que ampliar Con mucho gusto Además El presupuesto Del mano con mano Recuerden Teníamos 10 millones Nada más al inicio El año pasado 4,800 Este año 10 Pues ya andamos Sobre los 15 16 Justamente Y no lo cierro Porque realmente Va aumentando Aquí mis compañeros regidores Por eso es que siempre Nos aprueban Esas modificaciones De obra Aunque no ha de ir a firmar El acta Pero ya lo firmaron Ya que estamos Diciéndolo de todo Pero ahora Es que nos fue a representar A Guajapan de Lona Ha tenido el tiempo Aquí nuestra regidora Pero bueno No importa La realidad es que Es tipo broma esto Pero es una situación Que pues vamos avanzando Ellos van siendo Testigos y partícipes De la gran comunicación Que se va dando En colonias Y la obra era Como bien dice Ahí Pato Pues la de El antiguo camino A Calderón Y la gente Se fue organizando Y se fue organizando Y fuimos haciendo esta Que es ya aniversario Los nombres Dos de abril Luego la 16 de septiembre La 20 de noviembre El pedacito este El pedacito el otro Etcétera Pero que vamos aumentando Aumentando mucho La participación ciudadana Creo que es lo más importante El que ustedes Así nos lo ha enseñado Nuestro presidente López Obrador Las cosas se hacen Del gobierno A la ciudadanía De una manera directa Y se tienen que hacer De esa manera ¿No? La conformación De los comités Pues bueno Ahí tenemos personal Pero sí Muchas veces Es importante Que los ayudantes municipales También nos ayuden Un poquito Es una autoridad auxiliar No olvidemos Y nos tienen que ayudar A ver un poquito De las necesidades De la gente Pero hasta ahí De ahí en fuera El municipio Tiene que estar Con el comité Tenemos que estar Trabajando con los ciudadanos Y los ciudadanos Porque además Tenemos que saber Qué es lo que está pasando Cómo está avanzando ¿Quién fue aquí El tesorero o tesorera? ¿Quién le tocó? La cobradita Pues no quiero saber Lo que te tocó Justamente Porque así como te ha tocado Pues nos ha tocado también Y pero con gusto Cuando uno ve Y admira este tipo de obras Ve a los niños Como ahorita Vienen caminando Corriendo En una situación Completamente diferente Como se acuerdan Cuando la caminamos Ustedes decían Meta la obra Y yo decía Ya no hay recurso Pero meta No, ya no hay recurso El cabildo me regaña No, pues dígales Convénzalos Y bueno Pues ha dado Ha dado muy buen resultado Este programa Pero principalmente Ha dado muy buen resultado La ciudad de Cuau Creo que es todos Todos, todos Autoridades Estemos o no estemos En ese momento Ya teníamos necesidad De un gobierno diferente Un gobierno de un cambio Verdadero Un gobierno Que dé esta cuarta Transformación Que tanto se dice Y que tanto presumimos Y que ahora Pues está haciendo Y está dándose a flote Pero será Gracias Gracias siempre A la ciudadanía Cuautlense Al pueblo Porque no olvidemos Lo que nos dice También nuestro presidente ¿No? Con el pueblo Todo Sin el pueblo Nada Y es de verdad Una premisa Bien importante Porque gracias a eso Es como Cuautla Ha sido Ya está siendo Una ciudad hermosa Y está siendo Un precedente A nivel estatal Y ya nacional De lo que se está Trabajando aquí Porque de verdad Que de repente Vamos a otros estados Y dicen Ustedes son de Cuautla Está cambiando muchísimo Todo el mundo habla bien Porque nos ayudan Ahí en las redes Espero que todos ustedes Estén mandando sus comentarios No nomás le dan lo malo También defiendan Defiendan lo que Acuérdense que hay Acuérdense que hay Estos adversarios Que no les va a gustar Porque quieren regresar A lo que hacían antes Que era robarle al pueblo Y eso no lo vamos a permitir Ni vamos a dejar que regresen Vamos a estar aquí trabajando La tercera maripalimentación Que nos hacen Según esto Así es Entonces Y vamos a seguir trabajando Con muchísimo gusto Porque sabemos Que somos servidores públicos Que estamos al servicio De nuestra comunidad De nuestra gran ciudad De Cuautla, Morelos Y que nos merecemos Justamente tener Un bienestar Una vida mejor Así que muchísimas gracias Gracias por la invitación Ahorita aquí a la taquiza Y bueno pues vamos A darle paso aquí A Araceli García Para que entregue Esta silla de ruedas También a la gente Que lo necesita Porque quiero decirle Que a este programa Le toca ya Pero ahora le voy a robar El micrófono Por andar Trayendo a sus perritos Es un programa universal Araceli ha logrado Que sea universal Toda la gente En la ciudad de Cuautla Que necesite Una silla de ruedas Araceli García Se las va a otorgar Esta universalidad Que tratamos Para ayudar A toda la gente Que necesite Nosotros veremos Cómo lo hacemos Cómo ahora sí Que apretamos ahí El municipio Cómo ahorramos Los dineros Para poderle dar Este beneficio A toda la gente A toda nuestra gente Así que bueno Le paso el micrófono Aquí a Araceli Buenas tardes A todas y a todos Me da muchísimo gusto Estar acá Yo creo que Esto de A veces Los males entendidos Entre los vecinos Y todo Pues siempre va a pasar Siempre va a pasar Así somos todos Pero hay una canción Muy bonita Que me gusta mucho Que dice Este Se llama La canción de la alegría Y cuando dice El pedacito del coro Que dice ¿Cómo dice? Que la cante Que cuando los hombres Volverán a ser hermanos Ese pedazo es muy bonito Así que ya pasó Ya fue el relajo Del dinero No dinero Que quiso Y no quiso Y volvamos a ser unidos Como vecinos Porque de verdad Una calle tan hermosa Tan bonita Debe de vibrar De alegría De emoción De que seamos todos hermanos De que seamos todos amigos Porque si va por ahí Mi hija Y ven ustedes Que se cayó O le pasó algo O alguien le va a hacer algo Comunicarnos como vecinos Y yo creo que eso Es lo que va a ser La diferencia De este municipio De este gobierno Que mi marido Es el que está arriba Que encabeza mi marido Porque Es un gobierno De amigos Es un gobierno Que podemos tener confianza Que podemos platicar Que ustedes En cualquier momento En cualquier situación Pueden ir al DIF Y desahogarse De la forma que quieran Hasta de Que lleguen enojadas Así somos las mujeres Contentas Como quieran llegar Esa es la diferencia De nosotros Esa comunicación Entre nosotros Ese lazo De manos Que tenemos Por eso vamos A todas las colonias Y por eso vamos Con una alegría Con una emoción Llegamos con cada uno De ustedes Que no se imaginan Y aparte llegar Y ver esos Esas cosas tan hermosas De verdad No tenemos con qué pagarles No tenemos con qué pagarles Creo que Les debemos Más pavimentaciones Por ese detallazo Que hicieron Que de verdad Que esos detalles No se pagan con nada Tengan la confianza Sigamos trabajando juntos Unidos de la mano Y sobre todo En ciudades a los niños Que lo que más Debe De preservar En esta vida Es el amor A los humanos Muchas gracias Muchas gracias Gracias Contigo Melisa Esta es tu primera ayuda Y lo que te podamos ayudar Sabes que cuentas con nosotros Con mucho cariño Ok Y gracias a la ayudante Que siempre está al pendiente Eso es lo que queremos Que hagamos como vecinos Ahorita me decía La güerita Le dije Güerita ¿Por qué no me dijiste De algo que observé ahorita? Me dice Me dio pena No hay que tener pena Porque para eso estamos Venga la güerita Para eso estamos Para eso nos pusimos Para eso nos pusimos nosotros Para servirles a ustedes Para atender la ciudadanía Para estar al pendiente De todas las necesidades De la ciudad Que son muchísimas Pero ni modo Para eso estamos No podemos Pues ya que ya no podemos Pues nos quitamos solos No me quitan Me quito Pero Mientras estemos trabajando Y es una cosa Que le debo de verdad De este Aplaudir A Arturo Que siempre está al pendiente De toda su colonia Señor Araceli Una silla de ruedas Señor Araceli El señor No, no molestando Es lo que les digo No es molestia Es la confianza Que nos debemos de tener Y así quiero que todos Seamos un grupo de confianza Que me digan Señor Araceli Hasta por qué no A veces A todos nos puede pasar No tener Un plato de comida Y mi marido Es el primer número Que nos De verdad Tenemos instrucciones De mi marido Que nadie En esta ciudad Padezca de hambre O sea Es como número uno Entonces Creo que es mejor Que nosotros Que nos conocemos Oiga señor Araceli Fíjese que aquí el señor Que no tiene trabajo O lo que quieran Vamos y llevamos Una despensa Les digo Porque para eso Estamos Ok Muchas gracias Muchas gracias Emotivas palabras Y bueno Se hace entrega En esta silla de ruedas Como lo ha comentado A la señora Melissa Gómez Que será para Santiago Es la bomba Para inflar La silla ¿Eh? Sí Lo al marido No se lo hacen de lumbres ¿Por qué? Nada Tu mente No entiendo La culpa la tiene el pato Perdón señor Ah bueno Si ya saben Cómo suel Para que me invitan Que la verdad Mejoramos ahora Nuestra entrega de sillas Miren Ya se le quitan los manublios Para poder pasar A la persona más fácil A su cama Ya trae una bomba Una bomba de aire Para que ellos mismos Le puedan echar su bomba Y tenerla siempre bien Y También ya les pusimos El nombre del DIF Para que no digan Que Que me la vendieron Que Me debe estar Tanto Nada Aquí todo es Totalmente Gratis Donado Pero lo mejor Que con mucho corazón Mucho gusto Enhorabuena Gracias Estos testimonios Son Como dice la doctora Para que Todo el municipio de Cuautla Se entere que Se están dando Sus apoyos Y que cualquier persona Puede acceder A esta situación Que se acerquen Con toda esa confianza Que nos dan nuestras autoridades La doctora Señor presidente Con todo su equipo Así que Esperemos Que por supuesto Su calidad de vida Me mejore muchísimo Y así mismo Pues bueno Que esté siempre presente Este cariño de todos Adelante El aplauso es para ella Y por supuesto Para el Santiago Y ahora sí Este bueno Una entrega Muy emocionante Efectivamente Pues bueno Vamos a hacer El listón El corte del listón Oficial Ahora sí Necesito aquí Producción Para dónde Para acá Para dónde Nos vamos Así que Celebremos Las coincidencias Celebremos las coincidencias De verdad Que es una Un gran testimonio Que se puede La ciudadanía Ayudantes Que son por supuesto Y el gobierno municipal Este testimonio De que se puedan hacer Grandes cosas Para nuestra ciudad Así que Estamos muy contentos Todos Y a ver si es cierto Que cuentemos bien fuerte Cuenta regresiva Estamos listos Estamos en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Ahí está Una entregada Misión cumplida Esta construcción De pavimento De concreto hidráulico De estas calles De la colonia Tierra Larga Que venga lo mejor Para esta colonia Y para todo El municipio De Cuauro Felicidades Enhorabuena A todas las vecinas Vecinos Y amigos De esta colonia Muchísimas felicidades A las niñas Niños Sigan las redes sociales También efectivamente La página oficial De Señor Presidente Así Búsquenlo en Facebook Rodrigo Arredondo Y Anaceli García Garnica Búsquenlo en Facebook Para que puedan también comentar Seca todas las actividades Que hay En beneficio De todos los municipios De Cuauro Comunicación A esta entrega Vecinos Dime Vecinos Historia Gracias. 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 Gracias.